¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Un miércoles espectacular ha preparado para este día 6 de junio el Valparaíso Sport. Y claro, ¿por qué es tan espectacular? Porque hay 7 millones de pesos en la primera superfecta, porque parte el PIC 6 millonario con 20 millones de pesos garantizados para el solo ticket ganador. Un solo ticket ganador. Todos los detalles de esta nueva apuesta que va a poner en marcha este miércoles el Valparaíso Sporting los puede encontrar en www.sporting.cl. Se corre al Clásico Radio Portal Exodi. ¿Cómo se nos viene la jornada? Es lo que le contamos a continuación. Día miércoles 6 de junio de 2018, la jornada número 33 se corre en el Valparaíso Sporting con 18 compromisos. 14 horas la primera, 22 horas la última. Director de turno, el señor Pablo Salgado Durango. Se corre al Clásico Radio Portal y sobre 1.100 metros un handicap para todo caballo que va a ser la décimo tercera competencia de 1936 y se corre al Clásico en homenaje a don Eugenio Segers León en 1.500 metros, hande cablibre. Pozos a repartir en la jornada 87 millones de pesos. Seguimos avanzando. Llegan los aprontes, las mejores marcas para esta jornada en día miércoles 6 de junio. Vamos con aquello. Tome nota en su revista Tierra Derecha. Vamos con pronósticos. Claro que sí, pues. En la primera competencia destacaron dolarizado, 500 en 30 segundos, 1 centésima y Tito el Grande con Claudio Poblete, 600 en 35 segundos, 1 centésima con 11 y 50 de finales. Para la segunda competencia, Matheus, 800 con Maximiliano Salinas en 46 y 51. Excelente, con 11 y 40. Ninja Hulk, 400 con Jorge Baeza en 23 y 40 del partidor. Vamos a la tercera competencia, Muhammad, 400 en 23 y 28 del partidor. Para la cuarta, Cartagena Beach, 800 con Jorge Baeza en 48, 11 y 11 y 90. La Cacuna afrontó 400 del partidor en 23 segundos y 9 centésimas. En la quinta, Garota do Río, 400 con Aprendiz en 23 segundos, 2 centésimas. Campalí, 500 con Aprendiz en 30 y 17. Saltamos a la séptima. Salud y pesetas. Con Guillermo Antonio Pérez, aprontó 600 metros en 35 con 18 y 11, 20 de finales. En la octava, Ponele ahí, pasó 500 con Claudio Poblete en 29 segundos y 2 centésimas. Para el noveno compromiso, Get You, aprontó 800 con Aprendiz en 50 con 16, 11 y 18 de finales. En el décimo compromiso, Shot of Love, con Guillermo Antonio Pérez, 500 en 29 con 61. Para la undécima competencia, Chipó 3000 metros con Jorge Baeza en 1, 3 con 15, con 11, 6. Las Alamandas, con la conducción de Jorge Baeza también, 400 del partidor en 22 y 30. En la décimo tercera competencia, Bárbaro Guerrero, 800 con Aprendiz en 48 con 12 y 10, 50 de finales. Para la última, Grand Partner, 500 con Aprendiz en 30 segundos y 1 centésima. Miércoles 20 de junio, cierra el proceso generacional en Valparaíso Sporting. Finaliza la triple corona de los dos años, 1,500 metros llenos de tradición. Clásico Copa de Plata, Ítalo Traverso, Pascualete y Grupo 2, con 11.500.000 pesos al primer lugar. Una jornada que no te puedes perder. Venga a Sporting este 20 de junio. Clásico Copa de Plata, Ítalo Traverso, Pascualete. La última etapa de la triple corona de los dos años. Nueva apuesta del Valparaíso Sporting. PIC 6 millonario. C es el único ganador de las seis carreras y cobra el pozo millonario de Sporting. Solo uno será el afortunado que se llevará el pozo acumulado. Apuesta mínima, 500 pesos. Infórmate en www.sporting.cl Atención. Próximo miércoles 6 de junio, pozo garantizado PIC 6 millonario, 20 millones de pesos al único ticket con seis aciertos. Llegan los pronósticos. El trabajo de la revista Tierra Derecha de Ípicos.cl y también del diario La Ípica. Comenzamos. En la primera competencia, Tierra Derecha abre con el 12 y el 14, 4, 3 para Ípicos.cl y la Ípica al revés a 3 y 4. En la segunda coincide en Tierra Derecha e Ípicos.cl con el 1 y el 9, mientras que la Ípica se la juega con el 9 y el 10. En la tercera competencia, 9, 5, Tierra Derecha, 3, 5. Ípicos.cl y la Ípica, 5, 10. Para la cuarta, 4 y 2, para Tierra Derecha y la Ípica, mientras que Ípicos.cl se la juega por el 4 y el 9. En la quinta competencia, 5, 4, Tierra Derecha, Ípicos.cl 4, 9 y la Ípica 4, 11. En la sexta, Anote, Tierra Derecha, 8, 1, Ípicos.cl 1, 6, la Ípica 3 y 4. En la séptima, 6, 5, Tierra Derecha, 5, 3, Ípicos.cl, la Ípica 4, 11. Para la octava competencia, 5, 3, Tierra Derecha, 5, 9, Ípicos.cl, la Ípica 3 y 7. Sigamos, vamos a la novena competencia, 3, 5 para Tierra Derecha, Ípicos.cl, 4, 8 y la Ípica 5 y 6. En el décimo compromiso, 1, 7, Tierra Derecha, 1, 4, Ípicos.cl, 6, 8, la Ípica. En la undécima competencia, 4, 10, Tierra Derecha, 5, 10, Ípicos.cl, 7, 2, la Ípica. En la duodécima competencia, comienza el PIC 6, Millonario, con 20 millones de pesos. Tierra Derecha se la juega por el 4 y el 9, 4, 1 para Ípicos.cl, 10, 11 para la Ípica. Seguimos, vamos a la décimo tercera competencia, 13, 5, Tierra Derecha, 12, 5, Ípicos.cl, 3, 13, la Ípica. En la décimo cuarta, 7, 11, Tierra Derecha, 11, 7, Ípicos.cl, 8, 9, la Ípica. En la décimo quinta, 3, 4, Tierra Derecha, 4, 3, Ípicos.cl, 9, 1, la Ípica. Y las tres últimas, atención, 1, 3, Tierra Derecha, Ípicos.cl, 14, 13, la décimo sexta, la Ípica 1, 15. En la décimo séptima carrera, digo, 6, 4, Tierra Derecha, 1, 6, Ípicos.cl, 6, 7, la Ípica. Y para la última, 8, 3, Tierra Derecha, 9, 4, Ípicos.cl y 2 y 13 para el diario La Ípica. Miércoles 20 de junio, cierra el proceso generacional en Valparaíso Sporting. Finaliza la triple corona de los dos años. 1,500 metros llenos de tradición. Clásico Copa de Plata, Ítalo Traverso Pascualete y Grupo 2, con 11.500.000 pesos al primer lugar. Una jornada que no te puedes perder. Venga a Sporting este 20 de junio. Clásico Copa de Plata, Ítalo Traverso Pascualete. La última etapa de la triple corona de los dos años. Nueva apuesta del Valparaíso Sporting, PIC 6 Millonario. Sé el único ganador de las seis carreras y cobra el pozo millonario de Sporting. Solo uno será el afortunado que se llevará el pozo acumulado. Apuesta mínima, 500 pesos. Infórmate en www.sporting.cl Atención, próximo miércoles 6 de junio, pozo garantizado PIC 6 Millonario, 20 millones de pesos al único ticket con seis aciertos. Nos vamos recordándoles que hay 7 millones de pesos, 7 millones en la primera superfecta y 20 millones de pesos garantizados en el PIC 6 Millonario. Que tenga, que tenga buenos aciertos. Chao. Chao.